Música Queremos transmitirle hoy a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a los trabajadores y trabajadoras que el Partido Comunista de Venezuela está en pleno desarrollo de su 15º Congreso Nacional Congreso que como informamos en su momento se inició con las conferencias de células a partir del mes de enero de este año donde se discutieron los proyectos de documentos de línea política, de estatutos y de los informes de los organismos respectivos. Hemos venido discutiendo todos esos documentos en las distintas instancias y organismos del partido a nivel de células, a nivel de comités locales, comités regionales y hemos llegado ya a lo que llamaríamos la fase final, la fase que culminaría este 15º Congreso con lo que serían los delegados nacionales e internacionales que se han designado para participar en esta fase. Esta fase va a tener su acto de instalación el día jueves 22 de junio a las 3 de la tarde en el Teatro Cantaclaro, la sede de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela. 22 de junio que coincide y así lo decidió en su momento al discutir la fecha de la realización de esta fase congresual, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela coincide con los 191 años, con el 191 aniversario del Congreso Anfitiónico de Panamá del 22 de junio de 1826, Congreso que convocará el libertador Simón Bolívar en 1824 y queremos señalar que el Comité Central y el partido decidió esta fecha para rendirle homenaje al libertador Simón Bolívar y reivindicar lo que es una de las raíces fundamentales y esenciales de la concepción ideológica de nuestro partido, del Partido Comunista de Venezuela que junto al marxismo-leninismo reivindica el ideario bolivariano como una de las raíces, repito, de nuestro partido. Estaremos rindiéndole homenaje al libertador con esta fecha que coincide con el Congreso Anfitiónico de Panamá y por supuesto también en esa oportunidad especial y en el desarrollo del Congreso estaremos rindiéndole reconocimiento a dos grandes bolivarianos de nuestra época, de nuestros tiempos que dieron parte de su vida y de su lucha en la reivindicación del bolivarianismo uno de ellos, nuestro camarada Pedro Ortega Díaz que luchó incesantemente a lo largo de toda su vida por difundir el pensamiento bolivariano era una de sus pasiones junto a la lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras y la construcción de un partido comunista como el que hoy tenemos y siempre mantuvo firme esta lucha hasta lograr el Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña que propuso y que fue aprobada en la Asamblea Nacional entonces este 22 de junio que es Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña a propuesta del Partido Comunista de Venezuela y del camarada Pedro Ortega Díaz entonces estaremos iniciando lo que es esta fase del Congreso la instalación del XV Congreso del Partido Comunista de Venezuela igualmente rendimos reconocimiento a otro bolivariano a otro gran venezolano como lo es el presidente Hugo Chávez Frías un hombre que en la práctica colocó en el centro del debate político todo lo que es el ideario bolivariano en la práctica impulsó e introdujo todo lo que es el pensamiento bolivariano así pues estamos rindiéndole con este acto homenaje a Simón Bolívar el libertador y reconocimientos a dos grandes venezolanos al camarada Pedro Ortega Díaz propulsor de la iniciativa del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña producto de todo el esfuerzo y la lucha por difundir el pensamiento bolivariano y a Hugo Chávez Frías venezolano, bolivariano impulsor igualmente de estas ideas queremos señalar que nuestro partido contará con la participación de 46 partidos comunistas y obreros de cuatro continentes de los cuales 25 de ellos harán presencia física con delegados internacionales de 22 partidos y de 21 países igualmente ya se han recibido 24 mensajes de distintas formas han llegado al partido comunista de Venezuela que también las haremos públicas a través de los distintos medios y que estarán participando en este congreso que contará repito con la participación de estos 43 partidos y con la participación de 385 delegados nacionales que han sido designados por nuestros organismos celulares nuestros organismos locales y regionales y que participarán en esta discusión nacional en la materia que hemos señalado la actualización de nuestra línea política en lo que es la reforma de los estatutos del partido comunista de Venezuela en el informe de nuestro comité central y un cuarto punto que tiene que ver con todo lo referente a acuerdos y resoluciones que saldrán de nuestro décimo quinto partido queremos señalar que aparte de ese momento inicial del congreso de esa fase del congreso previo a ello el instituto Bolívar Marx realizará el segundo seminario ideológico internacional donde se ha denominado vigencia de Lenin a 100 años de la revolución socialista como ustedes saben nuestro congreso ya hemos dicho coincide con los 191 años del congreso anfitiónico de Panamá pero también coincide con una fecha histórica para los trabajadores y trabajadoras para los revolucionarios y especialmente para los comunistas del mundo coincide con esa revolución de obreros y campesinos obreros campesinos y soldados que por primera vez lograron la toma del poder en Rusia y que por supuesto abrió causa a lo que fue posteriormente la unión de república socialista soviética el partido comunista de Venezuela rinde homenaje igualmente en este congreso a esa gran revolución socialista de octubre y se está realizando ese seminario internacional el día 21 de junio previo a la instalación de nuestro congreso donde se discutirá entonces hoy la vigencia de Lenin las propuestas de Lenin en su momento todo lo que significó la URSS y los aportes los grandes aportes que diera la URSS para la humanidad queremos señalar que también estos delegados internacionales y el movimiento popular realizará un acto público la tribuna antiimperialista eso se realizará el día sábado en la plaza Bolívar allí contará entonces con estos delegados internacionales donde expresarán la solidaridad con el movimiento popular con las luchas antiimperialistas a nivel mundial y queremos entonces invitar al movimiento popular invitar al pueblo de Caracas a que participe y que esté presente ese día sábado ese día sábado 24 en la plaza Bolívar para que por supuesto entonces pueda escuchar e intercambiar con estos delegados internacionales y nacionales que allí tenemos son las actividades que hemos venido desarrollando y que se desarrollarán queremos señalar se me había pasado esto queremos desarrollar que igualmente en honor a ese congreso anfiteónico de Panamá allí estará interviniendo por supuesto nuestro camarada secretario general Oscar Figuera que tendrá la intervención central y tenemos un invitado especial en esa en esa instalación que es el secretario general del partido del trabajo de Panamá que es el camarada Moisés Carrasquilla el partido del pueblo de Panamá Moisés Carrasquilla estará presente en honor al congreso anfiteónico de Panamá bueno esto es lo relativo al congreso al decimo quinto congreso que se estará realizando del 22 al 25 de junio en Caracas